Muy buenas tardes mis queridos amigos y amigas de Facebook, en primer lugar, feliz día a todas sus madrecitas que el día de hoy, bueno, es un gran día, día especial, de felicidades, de adorables, de quererles mucho, de mostrarles todo el amor del mundo, que les queremos demasiado. El día de hoy nos encontramos en la Belén Avenida, que puedo, vendo fácil plaza. El día de hoy voy a hacer algo muy especial por todas esas madres que voy a leerlos a su guía, y lo que voy a hacer es una pregunta, vaciosa, y aquellas personas que me respondan los primeros comentarios, pues se va a llevar completamente gratis un gran arredo solar. Este que está aquí, bueno, esto es adicional a lo que ustedes desean, pero esto lo deben de pagar, este no está. Ya, este gran arredo solar se lo pueden llevar tan solo respondiendo a una pregunta sencilla que en estos momentos me voy a realizar. Están muy atentos, lo voy a repetir tres veces, por si acaso no se me escucha el ruido de los ojos, ¿verdad? Si solo tuvieras una cerilla y entraras a una habitación oscura que contiene una lámpara de aceite, leña y un periódico, ¿qué encenderías primero? Segunda vez y la tercera y la última vez que les voy a repetir. Estén muy atentos, por favor, compartan para quienes quieran ganar esto. Vamos a estar súper atentos a las personas. Y luego se va a realizar un sorteo. No es la primera persona que responde, no. Son varias personas que responden y acierten, eso sí. Las personas que acierten se les va a sortear y ahí se les va a entregar lo que es una retroctora. No se tienen por qué preocupar, pueden seguir participando. En otros floristarías a las cuales vamos a ir a visitar en este día de hoy, también vamos a hacer lo mismo, son preguntas graciosas y quieren que responden los primeros comentarios y obviamente se van a participar. Quienes compartan la página también van a estar participando. No se preocupen, nosotros somos Habla Ecuador y les quiero mandar un saludo muy enorme a nuestros compañeros que están en casa, supuestamente están celebrando el Día de las Madres. El de mi compañero comanógrafo Andrés, se llama Laidit, María, bueno, dos mis compañeros que deben estar en casa, y otros aquí como mi compañero Rafael y yo por el Día de las Madres. Ya ven, vamos a hacer la otra pregunta. Si solo tuvieras una cerilla y entraras a una habitación oscura que contiene una lámpara, aceite, leña y un periódico, ¿quién se querías primero? Esta es la tercera y última vez que les te ardeje la pregunta. Espero que acierten, espero que se lleven de ese gran restaurante y le digo a mis madres que las quieren mucho. En estos momentos nos encontramos aquí, no se olviden, en Avenida Caredo, frente a Facción Plata, todavía tenemos más mujeres, tenemos más adornos, pueden venir, pueden solicitar su gran regalo por el Día de las Madres. Si aún no han comprado, vengan aquí a Loveling, les harán todos los saludables con todo lo que ustedes quieran, por ejemplo, tenemos muchos arreglos para que se encuentren. Esa es la gran regalo que les voy a regalar. Ya vamos. Ya como pueden ver, hay bastantes arreglos aún todavía, aún están a tiempo en venir hasta acá. Y cuando te ve, solo acá no era para mí, seguro tenías ahí al canal. Bueno, y les voy a revisar por cuarta vez la pregunta para ya finalizar lo que es la que te va a dar en el video. Entonces, si solo tuvieras una cedilla y entraras a una mitad flora oscura que contiene una lámpara de aceite, leña y un periódico, ¿qué enseñarías primero? Y ahí están mis queridos amigos y amigos de Facebook, espero ver sus mensajes, sus comentarios y en estos momentos nos vamos a pasar a otra floristería, haciéndoles otra pregunta. ¿Tienes tres oportunidades para participar en las de floristería? Ha sido un gusto y un placer, mi nombre es Jessi Morena y nos vemos en un momento. ¡Más tarde!